Hoy les quiero comentar en qué casos se requiere de la escritura pública. Veamos. La escritura pública es un documento público que hace costar ante un notario un hecho o un derecho autorizado por el mismo notario, lógicamente, y que da fe sobre la capacidad jurídica de las partes que intervienen, es decir, entre las partes, el contenido de esa escritura, la fecha y el pacto como tal. ¿En qué casos se requiere la escritura pública? Primero que todo, se requiere cuando hay un acuerdo entre particulares que deban de formalizarse mediante la escritura pública, como los contratos de mandato. ¿Qué es un contrato de mandato? Por ejemplo, cuando uno le da el poder a un abogado para que lo represente jurídicamente. Cuando entregamos bienes bajo la administración de otra persona, por ejemplo, la persona no reside en Colombia y tiene una serie de bienes, entonces lo hace a través de un contrato de mandato que lo eleva a escritura pública. Los otros son los contratos de disposición. Por ejemplo, cuando son empresas particulares que terciarizan la actividad laboral. Entonces, todo eso queda mediante escritura pública. Los contratos de las sociedades, sociedades mercantiles, sociedades anónimas. Y todo lo que tiene que ver con la enajenación de bienes inmuebles. Todo esto se hace por escritura pública. Pero al momento en que se protocoliza la escritura pública, lógicamente debe quedar registrado ante la Oficina de Instrumentos Públicos para que tenga mayor validez. Es decir, para que tenga el reconocimiento por parte del Estado de que se hizo ese negocio. También se requiere escritura pública, por ejemplo, en las uniones maritales de hecho. Entonces, cuando llevan dos personas mucho tiempo viviendo, entonces optan por hacer una escritura pública ante un notario en el cual certifican o pactan o establecen que llevan viviendo determinado número de años. Esto es para efectos civiles hacia futuro. En conclusión, el notario es el funcionario o el agente del Estado que da fe sobre los documentos públicos, digamos, elevados a escritura pública sobre los hechos de los particulares en un pacto o en un contrato que se realiza. Es un medio probatorio. Entonces, es el notario el que da fe pública de ese acuerdo de voluntad de suscrito entre una o dos o más personas. Como vemos, pues, la escritura pública básicamente es para los negocios entre particulares. En las entidades del Estado no requiere de escritura pública ni para tomar posesión ni cosas por el estilo, mucho menos cuando se celebran contrato de prestación de servicios o de consultoría. No requieren de elevarlos a escritura pública porque son actos administrativos, generadores de derechos y obligaciones entre las partes. En el caso de las sociedades de economía mixta, en el cual el Estado tenga más del 90% de las acciones, tampoco se requiere a no ser que esa entidad o esa sociedad de economía mixta terciarice una actividad o una función propia, se la entrega a otra persona para que la realice. En cuanto a la... En caso de que la entidad estatal tenga menos del 90% de las acciones, Entonces, estas actas de constitución pueden ser a través de escritura pública. De lo contrario, no se requiere de escritura pública porque los actos administrativos son expresiones de voluntad de la administración tendientes a producir un efecto jurídico, es decir, a generar unos derechos y unas obligaciones. Si le gustó el comentario, por favor compártalo o ingrese a mi página de YouTube, Víctor Julio García Rodríguez. Chao, chao.